Estamos yendo bien, estamos muy contentos con esto. ¿Cómo calificas? No hay que entrar ahora en ningún tema puntual, porque hoy estamos hablando de un gran paso que estamos dando con la creación del canal UTE. El tema deportivo, estamos yendo bien, nos hemos recuperado, estamos peleando el campeonato, estamos ahí cerca. El cojo está haciendo un magnífico trabajo. Y bueno, estamos yendo, vamos a ir partido partido. ¿Ya no ha hablado de esta institución? ¿Se haría un partido inicializar? ¿Alguna sustancia? Ah, no sabía. No, 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 no te pregunto. Yo mencioné en una conferencia de prensa que iba a presentar al gerente deportivo el primero de junio. Esperemos el primero de junio. Pero, ya, ¿qué concepto no es la bolsa que ha realizado Álvaro? Álvaro es un, si no es el mejor, está entre los tres mejores gerentes deportivos del fútbol. Pero yo no sé por qué ustedes lo dan por hecho. No, no, pregunto nada más. Está cerca en todo caso, ¿no? ¿Es la primera buceo o no son de varias personas? Yo no puedo mencionar nombres porque evidentemente... ¿Es la primera buceo o no son de varias personas? Yo no puedo mencionar nombres porque evidentemente es jugarlo en especulación. Esperemos el primero de junio. Y el tema de Álvaro, ¿cuál era el último momento? ¿No sigue? Sí, bueno. Fútbol era eso en los momentos, ¿no? Y Álex hoy te ha demostrado que es un jugador espectacular. En la actualidad es el mejor central del fútbol peruano. Y evidentemente, pues, él se va a seguir fortaleciendo conforme vaya dando pasos importantes en su crecimiento. Uno de ellos, esperemos, sea el que vaya al Mundial. ¿Ha llegado alguna oferta, algún interés de algún club exageros para el Vallear? Hoy de momento no, pero a inicio de año sí tuve dos... Pero ya debe estar en la mira de muchos más clubes, ¿no? Seguramente. Con los goles que va a estar, me va a notar, ¿no? Seguramente. Ahora, es el goleador del torneo. ¿Con este canal, por ejemplo, va a servir para promocionar el proceso de partidos de lo que está? ¿Tenemos el doy en el hospital? Es que la idea justamente es esa, ¿no? Que podamos utilizar a nuestro propio canal, nuestra propia plataforma para poder impulsar todo lo que tenemos que impulsar, para informar todo lo que tenemos que informar y para mostrar todo lo que tenemos que mostrar. Porque universitario no ha sido construido hace cinco años, ¿no? No, 18. Entonces, estamos cerca de los 100, ¿no? Entonces, en aproximadamente 100 años de historia, tenemos muchísimo que contar, muchísimo que decir. Hoy hemos visto a don Héctor Chupicas, una leyenda viviente, que tiene tanto por contar, ¿no? Y así como él, antes que él, ¿no? Han habido otros, ¿no? Y luego viene Puma Carranza. Y después aparece Piero Alba, con una cantidad de futbolistas que también han hecho historia dentro de estos grupos. Y se va a seguir haciendo historia. Porque hoy estamos hablando de Valera. Y después de Valera aparecerán otros. Está la reformulación que hemos hecho con el tema de canteras y donde ya la próxima semana también anunciamos la puesta de la primera piedra para la reconstrucción de la BIDU. Entonces, son pasos importantes que estamos dando para el crecimiento institucional. Bueno, yo en este momento hablar o puntualizar el tema creo que no es conveniente. porque estamos hablando realmente de algo histórico.